Hoy es sábado de carrera de botargas Se estarán preguntando por qué está aquí mi gorda Que por cierto se llama Nela, se las presento Es una de mis tres perrijos, bueno una de mis tres perrijos Está aquí en el estudio porque están aventando cuetes a lo tarugo Y es que mañana es 12 de diciembre y aquí en México se celebra el día de la Guadalupana Y es tradición aquí en México que cualquier día se avientan cuetes a lo tarugo Que si es el día de San Benito Camelo Cuetes, que si alguien se echó un pedo, cuete Que si alguien estornudó, cuete Que si alguien no se limpió bien la coliflor, cuete Y pues a Nela le espantan un poquito así que se vino al estudio a esconderse debajo del escritorio Así que ahora sí, vámonos al sábado de carrera de botargas Bienvenidos al sábado de carrera de botargas En la cartelera de hoy tenemos como 800 botargas Pero no alcanzo a ver ni madres porque el que está grabando se le hizo buena idea quedarse hasta atrás No se ve ni quién está corriendo Ahorita les digo que botargas, ¡oh la melena de la britari! Oye carnal, no queremos ver la nuca del Kevin, del Brian, del Miguelito ¡Quítense! Vete para adelante compadre que no ve ni qué botargas hay Vamos a intentar hacer sumo, adelantar la pinche carrera porque no se ve ni una ñunga Se está cayendo la vaquita inflable, ¿qué le pasa a la vaquita? Se está desguanzando, se pone de perrito la vaquita inflable Vamos a cortarle porque el camarógrafo ya está dejando bastante que decir ¡Bajan! ¿Qué le pasa al Tortas? Se pasó de verdura al Tortas, el Pozoles Locos Mandó empanizar el aniceto al pobre osito Ese Tortas se pasó de tuestas a la cabeza, le sacó Ahí viene corriendo el gumaro navideño de Hulk Ahí viene el huevo de Hulk, se le va meneando la campanita Creo que es la madre de Movistar ¡Ay! El Freddy Mercury, chimuelo y camarógrafo No que ese carnal ya estaba en mejor vida ¡Sí da risa! ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa botarga del Anthony Hopkins? Ahí viene el Barney echando la hueva Se rompe la madre del Anthony Hopkins ¡Chingo a su madre del hipopótamo! Se empaniza la dentadura en el pasto Ahí se asoma el Barney Dicen ¡Oh! ¡Ni madres! Yo por ahí no paso nada ¡Guay el Barney! ¡Toma! Le dan los cacahuates al Pato Que se levanta como ninja Pero le están metiendo una retracontraputiza De todos ahí el equipo de Americano Pasados de Gaber Todos bien pasados de lanza ¡Toma! Le dan soplabocos en la nuca Al pinche... Ahí le están agarrando otra vez a chingadosos entre todos ¡Aguas! ¡Box Bunny! ¡Mejor no pases! ¡Mejor se agacha el Box Bunny! ¡Se la robó la verruga! ¡Le dio frío! ¡Le dan un madrazo! ¡Ay! ¡El Barney! ¡El Barney! ¡Se comió otro Barney! ¡A su mamá! ¡Toma! ¡Se va de hocico pasado! ¡Le lanza el Brian! ¡Le metió una madre en el pie! ¡Se va de hocico! ¡El otro Barney está a dieta! ¡Le sacan la cabeza! ¡Este pinche equipo de Americano ¡Le está dando de madrazos a todos! ¡A quién le están persiguiendo! ¡A quién le están persiguiendo! ¡Al Tiger! ¡Está tomando la lantera! ¡El Tiger está en primer lugar! ¡Ahí va todo el pinche equipo de Americano! ¡Se quita uno! ¡Se quita el segundo! ¡No le da un rodillazo! ¡Se va a quitar el tercero! ¡Toma! ¡Qué habilidoso! ¡Nos salió este Tiger! ¡Se quitó el Mediamundo! ¡Ahí lo tratan de hacer sándwich! ¡Pero ya va a ganar! ¡Toma la lantera! ¡Ya va a pasar inflable! ¡Gana Tiger! ¡Se lleva al primer hogar! ¡Vamos a ver quién más pasa! ¡No alcanzo a ver! ¡Pasa un tiburoncín! ¡Pasa un payasito! ¡¿Por qué están grabándole la nuca a los compadres?! ¡¿Qué es eso?! ¡Mi popó mañanera va pasando el inflable! ¡Ah! ¡Está buena la toma! ¡No queremos verle la caspa a los compadres! ¡Que ahora este güey se puso la mitad del bote de gel! ¡Se puso más gel que niño de primaria! ¡Ahí viene corriendo en último lugar el Gumaro de Hulk! ¡Haciendo trampa y en último lugar! ¡Ojalá les haya gustado el video! ¡Vamos a mandar rápido los saludos del fin de semana! ¡Un abrazote a Draxler Alvarado! ¡Feliz cumpleaños hermano Sergio Elmachete López! ¡Feliz cumpleaños de parte de Juan Soberanis, Iván, Mateo y Rogelio! ¡De parte de su papá Rogelio Núñez! ¡El FIFA Chems, Saúl y Néstor Valencia! ¡Johan, Chan! ¡Feliz cumpleaños hermano Misael Velásquez! ¡Alex Reina, León Pérez, Juan Pérez! ¡La familia Kenai, Ren, Cura, Antonio Lescano, José Armando! ¡De parte de tu hermano Diego Arturo, Alba Espinosa, Gonzalo Bustamante! ¡Diego Pérez Rivera, mamá de Fan Ángel! ¡Feliz cumpleaños mamá hermosa Enrique López, Elian Gómez, Caleb Corrales! ¡Hasta Salt Lake City! ¡Les deseo que tengan un excelente fin de semana! ¡Disfruten su sábado! ¡Vean una película, una serie! ¡Coman rico con su familia! ¡Rásquense la coliflor! ¡Les mando un beso en el beso de abuela! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Córtale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!